Y con Alberto Fabra, nombrado ya oficialmente candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana y desvelada la candidatura de este partido en Alicante, encabezada por la actual consellera Asunción Sánchez Zaplana, queda por desvelar quién será el candidato, entre otros municipios de Orihuela, por este partido, por el Partido Popular. Todas las fuentes preguntadas al respecto coinciden en que será finalmente Emilio Bascuñana el que encabezará esta candidatura, aunque confirmación no hay a día de hoy. Todo apunta a que será el actual gerente del Hospital Comarcal de la Vega Baja quien asuma este reto y opte a ser el alcalde de Orihuela bajo las siglas del Partido Popular en las próximas municipales de mayo. Él, por el momento, ni confirma ni desmiente. Tira balones fuera y espera a que sea finalmente nombrado oficialmente por su partido. Estoy de gerente ahora mismo en el Departamento de Salud. Me absorbe al 100%, como he manifestado en otras ocasiones. Estoy al 100% y me falta. Voy a seguir estando mientras me toquen. Es un trabajo que me ilusiona, que me gusta muchísimo y que creo que es una responsabilidad muy grande y un reto muy grande. Tengo muchas cosas por hacer y muchos proyectos. Si cuando llegue el momento hay que hablar de ese tema, pues se hablará, se valorará y quien tenga que tomar las decisiones las tomará o las tomaremos y ya veremos qué pasa. Pero hoy por hoy estamos en la gerencia del Departamento y esa es mi responsabilidad y estoy centrado en eso al 100%, no te puedo decir otra cosa. Lo que parece claro es que Emilio Vascuñana sí que está dispuesto a encabezar esta candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales del 22 de mayo, pese a la gran división interna en la que se encuentra la agrupación local y pese a haber perdido él mismo unas elecciones internas hace dos años precisamente contra la ahora expulsada a Pepa Ferrando por la presidencia local. Vascuñana asegura, sin querer generar polémica, que está, como siempre lo ha estado, a disposición de su partido. Yo siempre he estado a disposición de servir a la ciudadanía donde mejor he podido y he sabido hacerlo. Y interés y disposición siempre he tenido. Ya lo demás ya se verá si toca, si no toca o... De momento estoy de gerente y mucha ilusión por seguir estando de gerente el tiempo que pueda haciéndolo mejor por la comarca, por la Vega Baja.